Bueno, estos son los estudios de Ardala Aquí donde estamos en estos momentos grabando nuestro próximo CD Con la disquera Beat Music Tenemos una cantidad de temas que yo creo que van a ser de la grada de todos los bailadores Vamos a ponerlo a consideración de ustedes Esto es un documental que estamos realizando alrededor de nuestro disco Que estamos en estos momentos grabando siempre Pupi A propuesta de alguna idea de nuestro director Julio Vidopia Y su asistente Teresita Carballito A la cual estamos muy agradecidos Por este gesto de promoción de nuestro disco Vamos a poner a consideración de ustedes Me parece que es una cosa interesante Porque así podemos Se pueden Pueden conocer un poco más de lo que sucede en una grabación de una agrupación musical Muchas gracias Clave Cubana Y decidió Caminar esto Pupi Dice Dayan Aquí les presento a nuestra productora ejecutiva Que ha sido la encargada de llevar a cabo toda la organización de lo que se ha estado desarrollando aquí mediante la grabación La experiencia en la grabación ha sido maravillosa porque he conocido a uno de los músicos más importantes Del quehacer musical actual Que es Pupi He conocido a un hombre muy talentoso Que cuenta con el respaldo de una orquesta de músicos de primera línea El trabajo en el estudio ha sido un trabajo de familia Ha habido una comunicación excelente Sin contar el repertorio musical que se ha venido interpretando En una coyuntura muy especial que son los 10 años de la orquesta En el disco estamos recogiendo parte de los temas antológicos Que han sido de la autoridad de Pupi y otros intérpretes Quiero decir que me siento muy honrado En que Pupi una vez más haya tenido en cuenta mi obra para un nuevo disco Y quiero hacer público mi eterno agradecimiento Por siempre Pupi, felicidades A partir de los 4 años pues ya yo tenía mi inquietud musical Como le expliqué en un tema que se llama de la timba Pupolotti Había un piano en mi casa Y yo hacía las primeras noticas y esas cositas Me paraba delante del piano porque no podía ni sentarme Y así casi sin alcanzar pues con un dedito pues iba haciendo alguna melodía Como aquella de Cerezo Rosa que era la primera melodía que pude sacar Porque el piano de mi casa tenía una manchita en la nota Sol Y por esa nota yo me guiaba Empecé haciendo suplencia Haciéndole suplencia a mi papá Tenía algunos momentos que no podía ir a realizar el trabajo Y me mandaba Que siempre no di la talla Hubo momentos donde tuve que regresar para mi casa llorando Y hubo una ocasión le dije a mi abuela que no me mandara Que le dijera el papá que no me mandara más a ningún lugar de eso Porque yo todavía no estaba Alto para esa función Pero bueno así esos golpes parece que me fueron Me fueron madurando Ya después empecé a tocar con la orquesta esa Unión Jumonil De ahí pasé a otra orquesta que se llamó Fascinación Y estando en la fascinación es que surge La anécdota esa donde Rebe me va a buscar un policía diciendo que Y le pide permiso a los compañeros A los músicos que estaban conmigo ahí A los compañeros míos Le dice permiso un gentico que él va conmigo a acompañarme Digo compañero Yo sabía que él era policía Que era compositor también Bueno y fuimos Y en la otra calle estaba Había un carro Y dentro del carro Cuando me dijo sube ahí Cuando subo estaba Rebe sentado entre el carro En el asiento de atrás Y me dijo vamos que vamos a que ensayes con nosotros Allá en Radio Progreso Y fui a ensayar con Rebe en Radio Progreso Y ahí estaban todos los músicos Parece que todo eso estaba preparado Pasa el tiempo y me eligen de director musical Cuando llegué a una época que se hacía parte de un director que subiera música Me eligen de director Y soy director musical de la orquesta Rebe hasta tanto En el año 68 En el año 68 por ahí Entra Formel Con algunas propuestas musicales En realidad que tenían un valor extraordinario Bueno la prueba está así Y yo mismo le dije Formel ¿Vas a ser director de la orquesta? Cuando estaba en mis planes Yo venía de orquestas de jazz Y de otro mundo Que no eran exactamente las orquestas típicas Ni siquiera los conjuntos Ni mucho Ni mucho Y si tenía una experiencia como músico De haber tocado con mucha gente importante ya Pero ya te digo No 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 exactamente música bailable Entonces bueno pues En lugar de yo adaptarme a la orquesta Yo traté de adaptarme a la orquesta A lo que yo traía Pupi enseguida se quedó así Maravillado Porque no No conocí ese mundo Él venía de un mundo Por herencia Sonero natural Por herencia Por el padre Que el nené Que tocaba con Chaputín Y así las cosas Yo creo que Nos fuimos conociendo Nos fuimos conociendo Yo asumí hacer Todas las orquestaciones Y las composiciones Las mías Él vivió Como maravillado Durante casi más de 10 años Del trabajo que yo hacía Y resultó Bueno ya con los Bambam Y resultó que Teníamos ya Una popularidad grandísima Los primeros años Los Bambam El primer año El primer año Los Bambam Pues todo fue dedicado Único y exclusivamente A hacer los temas De aquella época La chiquitica Dizzy Marilu Todo eran temas De forma Hasta el año siguiente O el segundo año Tercer año Es que yo empiezo A hacer composiciones Para los Bambam Enseguida Los números Que hacía Pupi Ya también pegaba Como el bar de aluminio Será que se acabó Esos números Que se hicieron famosos Buena gente Y así bueno Empezamos a compartir El llevar la orquesta A los dos Prácticamente Yo componía Trabajaba Un poquito más que él Porque ya yo venía Con la idea De lo que quería hacer Pero él me siguió Ahí Muy de cerca Tanto que yo Hubo ocasiones Que le dije Le dije Oye ya tú Estás para hacer De orquesta Ya porque No está jugando Si la ha hecho Alberto La han hecho Alguna gente Que tú tienes Ya a nivel Para soltarte Para hacer tus composiciones Y las orquestaciones Escribía Muy bien ya Y bueno Así las cosas Fue que Que surgió El Pupi Y los que son Son Con su propuesta Y no me equivoqué Ahí está Una de las mejores Agrupaciones musicales En estos momentos Y va a seguir siendo Con mucho tiempo Este disco Lo estamos haciendo Para los bailadores De la salsa Para la gente Que disfruta De la música cubana Hemos logrado Un disco Que va a ser De una elevada Calidad musical Además Transmite El talento De la orquesta Transmite La familiaridad Y el amor Con que se trabajó Y bueno Yo me siento Sumamente honrada De ser parte De esta familia En este preciso momento Ya la gente En la calle Me están preguntando Loco ¿Dónde dejaste la loca? Y la estamos haciendo Con el amor del mundo Es un disco Que tiene Dentro De sí Tiene contenido Para todas las edades Mira la batida Mira la batida Cómo se te mira Cómo se te mira La boca En la batida Mira Hay un equipo Ahora mismo La orquesta Está basando De una salud Excelente Las relaciones Caminan perfectamente Yo creo que eso Favorece mucho A la energía Que se transmite Realmente De lo que es Pupi Los que son Son Hoy por hoy Oye Sejito Yo creo que tú Dejaste un poquito Un poquito más para atrás Ahí porque tienes Demasiada fortaleza Y Ciro Córrate un poco Para la izquierda A nombre de todos Los cantantes A nombre del orquesta Un beso Para toda la gente Y para todos los seguidores De Pupi Los que son Son Los queremos Siempre fui bueno contigo Yo no soy cualquier sujeto Tente y de todo mi amor Y me faltaste el resto Porque con nadie me vino Mi papá que hacía El tumbado ese Que formé Me decía Totín Totón Ese mono Totín Totón Ese era La arrancada De mi papá A la hora Y yo pues Por supuesto Me fui por ahí Si oí Un solo de piano De De Nene Con Chapotín Y después Algunos de Pupi Con los Zambang O con los que son Son Se darán cuenta Que trato de imitarlo Lo más Eso Un día tocando En Tropicana En Manvilla Tropicana Usaron un bailable Ahí en el cabaret Tropicana Que existió Estábamos tocando Un tema Que se llamaba Si mami se da Y mi papá Me dice ¿Por qué tú no le pones Un tumbado ese Y yo no Porque como está puesto así Dice no Pone un tumbado Y yo no Pero Formel Y consulto con Formel Formel me dijo A ver Y estuvo muy de acuerdo Y a partir de ahí Pues entonces yo Todos los tumbados De la orquesta Los hacía yo A mi gusto Formel me ponía Descifrado Y hacía todos los tumbados Y ese era el engranaje Que había entre Juan y yo Porque yo cuando arreglaba Y hacía los temas También hacía lo mismo Formel también ponía Los tumbados De los números míos Y esa fue la relación Que como un guantú Que se Con una fortaleza Bien cerrada Que se Se experimentó Durante todo En su sueño En los Bambang Bupi Y yo Hacíamos un binomio Increíble Increíble Tremendo Instrumentista Sin tener ese gran nivel De estudio Ni mucho menos Ni yo tampoco No Éramos de la calle En un mansonero De la calle Y Yo lo extraño mucho Yo después He tenido Otros pianistas Eso Pero yo extraño Bupi Como tú No te podes Bupi Bupi Tú te eras Tú te vas Corre a su parte El nivel Ahí Si sigue así Caminando Rompe el palimento Saca Bupi El chamaco De Bogote El hijo de Né ¡Oh! Vaya! En mi vida Me han pasado Dos cosas grandes Una vez trabajado Con el maestro Elio Rebe Y otra con el maestro Mastor Mena En realidad Y para mí Esta celebración Del 35 aniversario De los Bambang Significa como Todavía han sido Los Bambang Aunque no esté trabajando Los Bambang altamente Pero todavía han sido Los Bambang Sonido 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 Eso Ahí está Vamos 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 Bueno, hablar sobre Pupi, César Pedroso, gran músico. Es fácil y es difícil. Fácil porque es un músico que se está instalando desde hace un tiempo entre los imprescindibles. Siempre fue muy admirado. Todo el mundo recuerda sus composiciones, sus famosos guajeos con los bambán. También su ascendencia, su padre, gran pianista, su respeto a la tradición, su amor a Rubén González, Lili Martínez, Peruchín, su cultura de estilo. Y creo que entre los valores enormes que él reúne, esa hombría, no solamente de testosterona, sino también de corazón, esa manera ética de respetar a los demás, de ser un amigo en todos los tiempos. Pero yo creo que además de esos atributos, en Pupi también hay algo que quizás no se ha dicho suficiente, porque lo tenemos tan cerca, lo tenemos tan humilde, tan sencillo, tan fácil, que a lo mejor no se percata uno de lo que se tiene cuando se es tan cercano y cuando se es de tan fácil acceso. Pasa mucho. En la historia siempre ha sido así. Empecé a hacer discos yo solo, con temas que habían sido él, sino los bambán. Lo hice el primer disco donde participa Omar Aguertuondo, participaron en una serie de Xiomara Laudar, Caridad Huervo, Rolo Martínez, Raúl Plana, Jalito Borne, Pedrito Carbo, Maguito Rivera. Es decir, una serie de talentos que he establecido, por supuesto, el disco tuvo muy buena aceptación. Ya era tan así que cuando yo salía de gira con los bambán, pues me encontraba que estaban vendiendo el disco o venían algunos admiradores, fans de la orquesta, de los bambán, venían a que yo les firmara el disco y ahí me empieza a entrar la inquietud de poder hacer una agrupación, independientemente de que Fomay siempre expresaba. Es decir, una gente podía hacer una agrupación dentro de la orquesta, que podía hacer la orquesta. Sin problema era yo, lo que pasa es que él quería que estuviera ahí, pero yo podía hacerlo, vaya que él me daba. Y entonces decidió hacer la orquesta de Pupi y Los que son son. Está resumiendo en su obra una serie de valores que van desde la tradición musical de un Arsenio que está cumpliendo 100 años. Él asume esa manera de hacer contemporánea el son cubano, de acercarlo a esas sonoridades, pudiéramos decir, llamadas salseras. Jamás renuncia al mundo de la autenticidad, es un pedazo de la bandera de la patria. Y al mismo tiempo, él comparte ese mundo de Ñico Saquito, del Guayabero. Él participa del doble sentido sin llegar a la chabacanería. Lo que es igual que estar imbricado en la tradición de mayor valor cultural que tiene nuestro país. Agradecido estoy, de todito lo bueno y lo malo que la vida me ha dado. El amigo sincero que siempre estuvo a mi lado, sin reprocharme nada. Agradecido estoy, porque hoy tengo todo lo que yo pedí. Tengo amor, tengo buena salud. Esa parte va a ser un poquito más tranquila. Un poco más plana. Sí, es normal. Proyecta menos y ya echa un poquito más aire para que quede más dejanza. Que es un sueño logrado, para mí es un honor, repito, estar incluido en este proyecto, en esta idea. Este excelente disco, que como digo en términos de béisbol, este disco va a ser un honrón, con las bases llenas. Lanzamiento, el divisa, con la tasa, con la nariz central, se va, se va, se va, se va. Tú, tú, ronco, si se va, que se vaya. Para allá, para allá, para casa de la gallega. Lili decidió caminar en Copumpi. Dice Dayango. Para la calle, muchacha, te la ojo. Se te paró en el ronco y te conecto, jongo. Me paga la pelota y en la boca, jongo. Se te paró en el ronco. Bueno, aquí con nosotros tenemos la presencia de Antonio Martínez, uno de los empresarios más importantes que hay en Europa en estos momentos. Estamos aquí con un Américo, Miranda. Este es mi hermano. Un viejo representante. Antonio radica en Múnich, pero es español de nacimiento y está en este momento acompañándonos aquí en la grabación de Pupi. Le dije que lo viniera a ver porque hay futuro. Bueno, pues a mí me encanta aquí escuchar los primeros temas del nuevo disco de Pupi y el gran maestro. Y ojalá tengamos mucho éxito en Europa con este nuevo trabajo. Pupi y los cosón, ¿por qué razón Pupi y los cosón? Bueno, son, 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 que están los que yo creo que deben estar desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de instrumentos, los instrumentos que uno necesitaba. Y también son, porque es la palabra son, porque me considero un sonero, un sello del son, un agente de sonero de herencia, de herencia familiar, como había explicado anteriormente. Uno de los trompetas de Pupi y lo que son, son. Soy timbalero de la orquesta. Bajista de la orquesta de Pupi y lo que son, son. Soy fundador de la orquesta, desde que empezó, desde el 2001. Y de ahí para acá, bueno, hemos hecho, hemos hecho varias gilas internacionales, hemos hecho el disco, por supuesto, mire, aquí está nuestro primer disco, ¿Qué cosas tiene la vida? El segundo disco que es el que trae el tema este, mi timba cerrada, que es el que dice, donde Pupi iba a tocar, una frase que se ha popularizado mucho aquí entre los bailadores. Este otro disco que es, Tranquilo, que yo controlo, y ahora estamos haciendo lo que pudiera ser el cuarto disco en estos momentos, que todo este documental y todo este trabajo que se está realizando es alrededor de ese disco, precisamente. Este disco se llama Siempre Pupi. Estamos conscientes de que este disco va a trascender en lo que está pasando últimamente en la música cubana. Estamos contentísimos de participar, de tener la suerte, la dicha de cantar en una orquesta con el nombre prestigio que tiene. Los músicos de la orquesta, que son músicos muy buenos, musicones, como decimos nosotros aquí. Estamos ahora trabajando en la nueva producción discográfica de la orquesta y esperamos que a todo el mundo le guste, porque para eso estamos trabajando, para ustedes. A bailar todo el mundo, con Pupi lo que son. Yo considero que el tema del disco va a ser un éxito. Para ser un éxito, ¿por qué razón? Porque uno de los temas que encabeza el disco es un tema que no se llevó a grabar en el disco. Ahí está, vino a comerse a La Habana. Está Ni Bombones ni Caramel, un tema que hice con los bambanes en el año ochenta y tanto. Y otros temas así que abarca también tanto la parte del song como también lo que es una fusión de las cosas caribeñas como es el caso de Pirolo. No, 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 no te la des de caliente, no, no, eso no. Y la orquesta está atrás. En estos momentos, pues, estamos terminando el disco, estamos en la realización del documental, estamos preparándonos para un evento internacional y también nos estamos preparando para una gira nacional que vamos a hacer con motivo precisamente de este décimo aniversario de la orquesta. Décimo aniversario de la orquesta y cincuenta años de vida artística de César Pedroso, Pupi. Ha sido para mí una escuela poder trabajar con él aquí. Así que ahí namos a César Pedroso, a Guarachal. Es fácil decirlo, pero realmente no es, pero más difícil es vivirlo y poder llegar a esta época así, llegar y poderse mantener más o menos, que creo yo, dentro de lo que es el gusto de los bailadores. Me puedo sentir como un poco como que tranquilo, no satisfecho porque sabe que el músico yo creo que siempre está buscando algo, pero yo me siento tranquilo en cuanto a todo lo que he realizado, he visto, soy muy querido por el público. Estoy muy agradecido con el público, bailador sobre todo, que le ha dado muy buena acogida, la tiene en su corazón, nosotros vamos a los lugares, nos encontramos con sorpresas que me dan. Un loco como una mogó, un loco como un celular, un celular que tira un fogón, a mí yo soy un loco, un loco como una mogó. Independientemente de que en la orquesta haya habido cambios, cambios obligatorios, cambios que siempre suceden en todas las agrupaciones, donde empieza uno con una agrupación, eso es como todas las cosas que se van, pero bueno, estoy yo. Para mí ha sido todo un honor trabajar en este proyecto, estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo. Y estamos aquí, no sé, hablando del disco, algo que pienso que vaya a cambiar un poco las cosas que están pasando, está muy variado, tiene cosas muy buenas, para que la gente cambie un poco la visión de lo que está pasando, y nos pongamos más para la música nosotros, la música cubana, que no muere ni va a morir nunca. Esto es un disco que se ha hecho con mucho amor, mucho cariño, mucho aporte, mucha dedicación, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, siempre apoyando las ideas del maestro, y siempre dando un granito, un aporte siempre a la música cubana. Llevo 10 años trabajando con la agrupación, siempre he visto el trabajo que ha hecho el maestro, sobre los bailadores, pienso que este disco va a ser un éxito, tiene buenos temas, como un loco con una moto, la loca, mi música, y se lo dejo en consideración del público, siempre Pupi está brindando lo mejor de su corazón para el pueblo. Todos, tanto los integrantes de la orquesta, como los realizadores del documental, como la disquera, todos, esperamos que todo este trabajo, y todo este esfuerzo que estamos realizando a favor de ustedes, sea desorado. Pupi, que ha marcado una leyenda desde que ingresó en Bambam, un gran director, compositor y pianista. Yo creo que la palabra más exacta es Pupi, que representa uno de los mejores de nuestra tradición, de nuestra música actual también, basada en nuestro ritmo más importante, y el Salón Rosado como el lugar de los músicos más importantes de Cuba. La Tropical, como todos conocen, es uno de los termómetros de la música popular bailable. Aquí, las agrupaciones bailables de demanda, las agrupaciones bailables de demanda, ponen a consideración de este público bailador, tan conocedor de la buena música bailable, ponen a consideración el tema que se va a estrenar. Y si ese tema, por casualidad, no tiene aceptación aquí, pueden tener la plana seguridad que no va a tener aceptación en el resto del país, y muchas veces en el resto del mundo. Estamos en el laboratorio, ustedes van a ver cómo se va a poner esto. El año pasado fue el loco, este año van a ser las locas. Estamos aquí en La Tropical, a todo el mundo, que les guste. Chao, chao. Pensamos en dar lo mejor aquí, como siempre, como siempre, aunque este público. Y tenía gran ilusión por venir al Salón Rosado de La Tropical, y en especial con el viejo Agustín, para escuchar al grupo de Pupi. Les deseo muchas felicidades a todos hoy, y que todos los bailadores sigan asistiendo a este lugar, que es una demostración de la cubanía. Esperemos que hoy día sea un día feliz, y que tenga el éxito que acostumbra a Pupi a tener en todos los lugares. No, y esto es para que nunca se les olvide dónde Pupi va a tocar. Esperamos que todo esto sea desordenado, y a gozar un rato aquí en La Tropical. No, y esto es para que nunca se les olvide Pupi va a tocar. No, y esto es para que nunca se les olvide Pupi va a tocar. No, y esto es para que nunca se les olvide Pupi va a tocar. Una calidad musical, y la estamos haciendo con el amor del mundo. Y a yo lo extraño mucho. Pupi que representa uno de los mejores de nuestra tradición, de nuestra música actual también, basada en nuestros ritmos más importantes. Es un pedazo de la bandera de la patria. Pupi que representa uno de los mejores de nuestra tradición, de nuestra música actual también, basada en nuestros ritmos más importantes. Pupi que representa uno de los mejores de nuestra tradición, de nuestra música actual también, basada en nuestros ritmos más importantes. Pupi que representa uno de los mejores de nuestra tradición, de nuestra música actual también, basada en nuestros ritmos más importantes. Pupi que representa uno de los mejores de nuestra tradición, de nuestra música actual también, basada en nuestros ritmos más importantes.